Música Creo que estamos todos felices en el día de hoy, reencontrándonos, se agradece mucho, estoy feliz. Le doy la gracia a la SCD también por hacer esta linda reunión que nos une también como artistas. Se siente la energía, se ha amplificado además la buena onda, se ha amplificado la buena ansiedad por reencontrarnos, por subir en escenarios, por escuchar música, por reconocernos entre nosotros. No solamente artística y musicalmente, sino que reconocernos como amigos, como pares, como colegas. Hay como una conexión que es la música, dependiendo del tipo de música que hagas, si eres músico, si eres cantante, si eres sonidista, o sea, si trabajas en el ámbito televisivo, la música es lo que une. Yo creo que es la alegría de encontrarnos con nuestros pares, de sentir empatía, de sentir que pertenecemos a algo. La SCD es la casa de los músicos chilenos, debiese ser el Estado, debiese ser quizás un ministerio, pero en realidad es la SCD. Y para nosotros es muy importante el poder estar juntos, el poder verte las caras y de alguna manera también darte un abrazo de apoyo. Sí, han pasado cuatro años desde la última escena SCD y creo que eso se nota en la emoción de la gente, en la disposición a participar en todas las dinámicas. Cuando uno pierde las cosas es cuando más las valora y en este momento efectivamente nos damos cuenta que estos últimos cuatro años, el primero por el estallido y después luego por la pandemia, no pudimos realizar la cena y ahora cuando la realizamos nos emocionamos, nos alegramos y nos damos cuenta de lo valiosa que es, de lo alegre que está la gente y lo agradecida que está la gente de este momento para poder compartir con sus pares. ¡Gracias!